En el 2016, la hija de 7 años de Jan Sun, llamada Nayeon, murió de una enfermedad incurable. Durante estos años, su madre siempre la llevó en su corazón, pero con un deseo enorme de volver a verla por una última vez. Tres años después, la madre de Corea del Sur tendría la oportunidad de cumplir su deseo. Podría reunirse con su hija una última vez. Esto sería posible gracias a la realidad virtual. La corporación de radiodifusión llamada Moon One sería quien lograría esto, ya que tras un largo trabajo que le llevó más de 8 meses, pudo hacer una recreación virtual de la hija de Jan, con sus expresiones y su voz. El encuentro se llevó a cabo en un set de grabación en donde la madre estaría frente a una pantalla verde, usando lentes de realidad virtual y unos guantes táctiles. La reunión resultó ser muy emotiva y muy emocional, pues la madre empieza a llorar en cuanto ve a su hija salir. Su hija le pregunta si la ha extrañado y que la alegra volver a verla. Luego de esto, se dan la mano y ambas tienen una fiesta de cumpleaños, completa con un pastel encendido. Esto mientras el resto de la familia, el padre, el hermano y la hermana de Nayeon observan cómo se desarrolla la reunión, y en ti lágrimas los observan. Este encuentro sería transmitido por YouTube y llegó a ser visto por más de 13 millones de personas. Después del emotivo encuentro, esto diría Jan. Conocí a Nayeon, quien me llamó con una sonrisa, muy feliz. Creo que he tenido el sueño que siempre quise. Los diseñadores lograron recrear un parque real que ambas alguna vez visitaron. De ese modo, usaran tecnología de captura de movimiento para grabar los movimientos de un niño actor, que luego podrían usar como modelo para Nayeon virtual. Pero como era de esperarse, esto hizo que se abriera un debate. Quienes están a favor de recrear a un ser querido por medio de la realidad virtual, y quienes se oponen a esto, pensando que es poco ético. Pero ahora es tu turno. Cuéntame, ¿qué harías si tuvieras esta oportunidad? ¿La aceptarías o piensas que está mal? Y si el video te ha gustado, no olvides compartir, darle me gusta y suscribirte al canal. Muchas gracias.